Ahí está la lista de ingredientes, necesitamos para este delicioso caldo de choquizuela, una choquizuela de res, 200 gramos de arroz, una cebolla, 5 ajos, una rama de apio, pimienta, cebolla en hoja y ese sería todo papito. Nada más sencillo, mira tiene pocos ingredientes pero la idea es saber cómo hacerlo. Vamos a empezar con esta delicia, miren yo tengo acá, quiero que, a ver ahí no lo voy a mover para que lo vean muy bien, básicamente que es la choquizuela, ahí se lo voy a mostrar para que vean, es la rótula de la vaca básicamente, su rodilla, no hay más que charlar, esta parte de acá es un poco de carne que tiene ahí de la pierna, pero en realidad esta es la rótula que va exactamente en la rodilla de la vaca, que es lo divertido y sabroso de esto, que todo esto que ustedes ven acá, aparte de ser grasa, también tiene mucha gelatina y es una parte de la carne muy dura, ya tiene muchos nervios, entonces eso es lo que hace que sea tan sabrosa y tan gustosa, ¿entendido? ¿Qué vamos a hacer primero? Yo tengo acá un poquito de, ya tengo la choquizuela lista, no tiene ningún proceso, eso esto lo compran en el mercado sin problema, vamos a agregar un toque de sal y ¿cuál es la idea? Solamente lo vamos a dorar un toque ¿para qué? Para darle ese saborcito característico. En una sartén tratamos de sacarle un poco esa grasa para que dore, simplemente para eso. Una vez tenemos eso, tenemos acá nuestra olla hirviendo con agua y ¿qué vamos a agregar? Esto es principal, tenemos que agregar un poco de ajo, ahí va el ajo adentro, no digo un poco, es bastante ajo, el sabor básicamente es el ajo, de ahí tenemos un toque de cebolla, no importa cómo estén cortadas las verduras, ¿por qué? No importa, ¿por qué? Porque esto se va a deshacer, como la cocción de la choquizuela tarda unas dos horas, así que no pasa nada, ¿entendido? Aquí agregamos pimienta, pam, pam, ahí, tiki, y vamos agregando, pueden agregar comino, le da buen sabor. Obviamente acá no vamos a agregar sal todavía, ¿por qué? Porque la sal, no se olviden que esto va a reducir, va a empezar a reducir, va a cocinar lento y necesita, obviamente, cocción bastante prolongada. Una vez tenemos esta base del caldo, vamos a agregar un poco de apio. El apio, ahí miren, cortadito, así con la mano, ¿por qué? Porque no queremos que sea invasivo, simplemente darle un toque de sabor, al final lo retiramos. Una vez tenemos eso, fíjense que acá tenemos nuestra choquizuela, que doró un poquito, si ustedes pudieran oler este saborcito que tiene característico, es muy bueno. La idea de esto es que se cocine bastante tiempo, miren, nos vamos adentro del agua. ¿Cuánto lo cocinamos? Esa es la interrogante. Dos horas aproximadamente a fuego medio, que rompa el sabor y de ahí lo bajamos para que, obviamente, empiece a cocinarse lentamente. Importante, no lo hagan en menos tiempo. ¿Por qué? Porque si no queda duro. Y la idea es que la gelatina se ablande, quede una gelatinita bastante buena. Al final de la cocción, cuando estemos haciendo nuestro delicioso revuelto, vamos a agregar lo último que falta, que sería el arroz. Pero esta es la base para cocinar esta deliciosa choquizuela. Así que, ya saben, me esperan un segundo y de ahí volvemos con más recetas. Oye, mientras está... Increíble, sacamos un poco la grasa de arriba, agregamos el caldo y ahí viene la deliciosa choquizuela. Ay, 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 señora, inténtelo en casa. Bueno, colágeno, agregamos un toque de cebollín verde. Ahí está. Se viene el friecito, así que le prometemos estar preparando una variedad de sopa en el transcurso de la semana.